Ahora, bueno, vamos un momentico entonces a cambiar con Yareli Zapata, quien está aquí en la Universidad Autónoma, en uno de los auditorios donde profesores, trabajadores y estudiantes disfrutan de esta fiesta colombiana. Yareli, sigue usted. Hola, yo me encuentro desde el Auditorio Quincha de la Universidad Autónoma de Occidente, donde todos están eufóricos por la victoria de Colombia. ¿Qué le pareció el partido? Fenomenal, fenomenal, la selección se alucinó. Estamos con ustedes, selección, estamos con ustedes. ¿Cómo le pareció el partido? ¡Excelente! ¡Vamos, Colombia! ¡Es a nuestra selección! ¿Quiénes fueron las figuras? Se merecía que Colombia ganara el partido, justo. ¡Excelente! Bueno, eso es lo que se está viviendo aquí en la Universidad Autónoma de Occidente. Yo los dejo a ustedes con más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!